Con Toda mi vida Dale, me parece bien un clásico De la época dorada del tango Toda mi vida entonces, maestro, vamos Hoy después de tanto tiempo De no verte De no hablarte Ya cansado de buscarte Siempre, siempre Siento que me voy muriendo Por volviendo lentamente Y en el frío de mi frente Tus besos no dejarás Sé que mucho me has querido Tanto, tanto como yo Pero también yo he sufrido Mucho, mucho más que vos No sé por qué te perdí Tampoco sé cuándo fue Pero a tu lado dejé toda mi vida Y el que estás lejos de mí Ya has conseguido olvidar Soy un pasaje de tu vida Nada más Nada más Es tampoco lo que falta Para irme Con la muerte Con la muerte Con la muerte Ya mis ojos no han de verte Nunca, nunca Y si un día por mi culpa Una lágrima Una lágrima vertiste Perdí Tampoco sé cuándo fue Pero a tu lado dejé Toda mi vida Y el que estás lejos de mí Y has conseguido vida Soy un pasaje de tu vida Nada más